Muy buenas noches, mis queridos usuarios. Muy buenas noches, querida Santa Cruz. Muy buenas noches, preciosa familia de Sinapsis. Muchas gracias por ser partidos con nosotros en esta 16ª gradación virtual que tenemos en Sinapsis, la sexta en este año. Y puedes dar la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias por su asistencia. Y por supuesto, queremos dar la bienvenida a esas personalidades que nos han acompañado en todo este tiempo de capacitación que ustedes han tenido. Y quiero dar la bienvenida al señor Juan Carlos Sánchez Castellanos, quien es nuestro director nacional, gerente nacional, gerente general en Sinapsis SRL Bolivia. Señor Juan Carlos Sánchez, muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches. Buenas noches y no, muy contento. Hoy estamos aquí en Santa Cruz. Venimos de ese recorrido que ya hablaremos. Y bienvenido a todos a esta certificación. Así es, señor Juan Carlos, gracias. También quiero dar la bienvenida al señor Andrés Sánchez, director nacional en Sinapsis SRL Bolivia. Señor Andrés Sánchez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Enrique. Buenas noches a todos ustedes. Y bueno, primero una felicitación para todas aquellas personas que en la noche de hoy se gradúan y van a tener su certificado, el certificado que va a demostrar los excelentes resultados que están teniendo. Muchas gracias. Así es, ese certificado tan anhelado durante mucho tiempo. Gracias. También quiero dar la bienvenida al señor Juan David Sánchez, nuestro auditor en Bolivia. ¿Cómo está el señor Juan David? Muy buenas noches. Muchas gracias, don Enrique. Y bueno, buenas noches a todos. Y de antemano, bienvenidos y muchas felicidades. Gracias, gracias. También dándole la bienvenida a nuestra directora nacional, la licenciada Alexandra Sandoval. Licenciada Alexandra, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y gracias por estar acá presente. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas noches. Bueno, es un placer estar presente en la certificación de Santa Cruz. Muchas felicidades a todos, ¿no? Listo, gracias. Y por supuesto, a todo el plan. Bueno, la licenciada Nelly Barriga, Nelly Pamela Barriga Ortiz, nuestra directora de neuropedagogía en Bolivia. Licenciada Nelly, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos. Esperemos que esta noche sea muy linda para cada uno de ustedes. Gracias. También dar la bienvenida a la licenciada Águeda Manayra, nuestra neuropedagoga en Santa Cruz. Licenciada Águeda, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Feliz, muy feliz de ver culminar esta etapa con mis usuarios. Así que, no, son las palabras de felicidad. De verdad que sí. Es emotivo porque es un tiempo muy hermoso donde, pues, usted ha trabajado tanto tiempo con ellos, ¿cierto? También darle la bienvenida al licenciado Edison Muñoz, quien es el director en Santa Cruz, director de la oficina en Urbari. ¿Cómo está, licenciado Edison Muñoz? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos y felicitar a todos nuestros usuarios que, con gran disciplina, se están certificando el día de hoy con un excelente resultado en velocidad y comprensión. Verdad que sí. Bueno, pues, y dar la bienvenida a todo el plantel administrativo de Sinapsis que el día de hoy nos acompaña, a las secretarias, al equipo de neuropedagogía y, por supuesto, a ustedes, nuestros usuarios que son, ustedes son los actores principales en esta noche, en esta noche brillante, en esta noche especial en la que ustedes, por fin, pueden conseguir, pueden tener ese certificado tan anhelado que con tanto trabajo lo han conseguido. Y, bueno, pues, simplemente darle la bienvenida a todos ustedes y que esta noche sea una noche especial y espectacular para todos. Muchas gracias. Pero, por supuesto, está, como siempre, empezar sabiendo dónde empezó Sinapsis. ¿Cómo es que ustedes ingresaron a un programa que prácticamente ha cambiado su forma de ver la lectura, la cultura, la forma de poder asimilar tanta información y poder haber transformado sus vidas? Y, pues, Sinapsis empezó en Colombia, el año 2003, a la cabeza del señor Hernando Romero, en Bogotá, Colombia. Y ya para el 26 de enero del año 2010, empezaron las actividades en Santa Cruz de la Sierra. Por supuesto, empezamos en Bolivia y primero en Santa Cruz de la Sierra. Y por hoy contamos con tres oficinas en Santa Cruz. Y al siguiente año, pues, ya abrimos las oficinas en La Paz. Y también contamos con tres oficinas en La Paz. También Cochabá. Y también tenemos ya la oficina virtual en Sucre. Y, por supuesto, con personas, con recurso boliviano, también hemos abierto nuestras oficinas en Perú y también en República Dominicana. Así que nosotros estamos extendiendo, estamos en crecimiento, ¿sí? Y, bueno, pues, esa es más o menos la historia que está detrás de todo lo que el día de hoy ustedes van a experimentar. Pues, Sinapsis ha trabajado ya muchos años. Son once años que estamos nosotros trabajando en Bolivia, formando profesionales en la lectura sináptica. Y, bueno, pues, como siguiente número, muy importante poder entonar las sagradas notas del himno nacional. Para lo cual, quiero pedirles, por favor, que puedan encender sus cámaras y podamos nosotros ser partícipes de este momento también que es muy solemne y es muy importante para todos. Entonces, licenciada Nelly, si nos puede, por favor, compartir y ayudarnos por eso. Muchas gracias. Entonemos entonces las sagradas notas del himno. Buen. con nuestros votos y alejo, es que alivre y alivre este suelo, de asustar su servido en misión, al escuelto marcial que hay afuera, de alto amor de aquel ojo gozo, siguen hoy en contraste al marioso, dulcesinos de paz y del Dios, siguen hoy en contraste orgulloso, dulcesinos de paz y del Dios, que la patria, de alto nombre, engolioso es perdón, conservemos y en sus alas, que no procuremos, morirán, es que estamos viviendo, morirán, es que estamos viviendo, morirán, es que estamos viviendo. Muchas gracias, licenciada Nelly. Y como siguiente número, pues, no tenían que faltar las palabras de agradecimiento de la licenciada Águeda Manaira, la querida neuropedagoga que ha acompañado a todos ustedes en este crecimiento, en este entrenamiento cerebral, para lo cual quiero dar la bienvenida, bueno, el paso a la licenciada Águeda Manaira. Adelante, licenciada, las palabras de felicitación para este hermoso equipo que se graduó el día de hoy. Primeramente, buenas noches, buenas noches, estimados usuarios, padres, colegas y público presente. Agradezco la oportunidad para dedicarle estas palabras. Hoy nos encontramos cumpliendo sueños, logrando objetivos, y estamos seguros que los resultados obtenidos son el fruto de la disciplina diaria, el esfuerzo y la dedicación constante que ustedes han tenido. Esta es la culminación de una etapa, pero continúen, continúen estudiando o continúen practicando, aprovechando al máximo la habilidad que han adquirido en el desarrollo del programa. Recuerden que el cansancio es temporal, pero la satisfacción es para siempre. Las metas y los logros no son inmediatos, requieren de tiempo, requieren de tiempo y esfuerzo también, y todo que vaya enfocado en nuestros objetivos, ¿no es cierto? Así que sean perseverantes, insistir, persistir y nunca desistir, señores. Gracias infinitas, gracias a todos por su compromiso, por su dedicación, por creer en nosotros, y también por su apertura a estos tiempos de cambio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la licenciada Águeda, que nos ha dado sus palabras. Muchas gracias por esas palabras de aliento, por supuesto muy importantes para un equipo que usted ha capacitado. Muchas gracias, licenciada, y felicidades por este tiempo de grabación que tienen todos, claro. Y por supuesto, quisiéramos escuchar esos hermosos testimonios, vivencias de ustedes, de cómo ha sido este tiempo de capacitación cerebral, cómo ha sido estos seis meses de potenciar su mente, potenciar esas habilidades, y el día de hoy llegar a culminar una etapa más en su vida, una etapa muy importante, y para lo cual quisiera invitar a algunas personas, y quisiera nombrar e invitar a Andrea Cuellar Vargas. Andrea Cuellar Vargas, quisiéramos escuchar esa vivencia tuya, cómo ha sido ese entrenamiento tuyo en este tiempo. Adelante, Andrea, te escuchamos. Primero que todo, buenas noches a todos, buenas noches a mi licenciada Abuela Manaira, al director, a todos los que están presentes. Primero que nada, agradecerle a mi licenciada por enseñarme cada día, por tenerme paciencia, y por mostrar su alegría, y contagiar a todos con esa actitud que tiene. Al principio yo no creía sobre esto de lo que estoy ahorita, yo no creía nada, pero cuando avanzaba el tiempo, yo cada día siempre agradecía a mi licenciada Abuela Manaira, porque ella fue la que me enseñó en todo momento, y eso, gracias. Gracias a ti, un fuerte aplauso, Andrea, gracias a ti y a la familia que vio ahí reunida, por haber compartido este tiempo y haber confiado también en Sinapsis. Muchas, muchísimas felicidades, familia hermosa. Y también quiero dar el paso a una persona más, por supuesto, quisiéramos escuchar también a Emir Eduardo Román, ¿Cómo ha sido su tiempo de capacitación acá en Sinapsis? Adelante, Emir Eduardo Román, me gustaría escuchar tu testimonio. Adelante, Emir. Primeramente, buenas noches a todos. Yo cuando inicié el curso de Sinapsis, no pude leer muy bien, o sea, no pude desarrollar mi mente, pero mientras transcurría el tiempo, pude ya aprender más cosas, leer más libros, porque yo antes no podía ni leer la tapa de un libro, pero ahora puedo alcanzar a leer un libro de 300 páginas en menos de media hora. Y gracias a mi licenciada Agueda Manaíra por haberme tenido tanta paciencia y haber sido tan bueno conmigo. Ella fue, ella me enseñó a leer más rápido. Y gracias a ella pude leer 43,330 palabras por minuto al 100% de comprensión. También agradezco a mis padres que se sacrificaron mucho por mí para que pueda acceder a este curso. Gracias. Un fuerte aplauso para mí. Gracias a ti por haberte esforzado y haber respondido a ese sacrificio de ambas partes, tanto de tus papás como también de la licenciada Agueda. Y ahí está el fruto de la licenciada Agueda. Qué lindo poder escuchar ello. Pero también quisiera invitar uno más, por supuesto. Quisiera invitar, por favor, a Iván Israel Machicado. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nos gustaría escuchar ese testimonio tuyo. ¿Cómo empezaste en Sinapsis? Y después los frutos que tú obtuviste. Iván, adelante con tu participación. Como está, primeramente, buenas noches a todos. Y agradecer en primer lugar a la licenciada Manaira por la capacitación, por las enseñanzas que me dio y nos dio a todos los usuarios en este proceso. En lo personal, al igual que los compañeros que hablaron antes de mí, yo igual no creía que se podía alcanzar esos resultados, esos niveles, esa velocidad. En lo personal, leía bastante lento y me costaba retener. Mi experiencia con este programa fue que implicó bastante sacrificio y tiempo, principalmente en mi caso por temas laborales. Había que sacarse tiempito para hacer las prácticas y la verdad me ayudó mucho. En lo académico, en lo profesional, me pasan informes de un rato para el otro, entonces lo puedo leer rápido. Me ayudó bastante en varios aspectos de mi vida. Muchas gracias por todo esto. Un fuerte aplauso para Israel, por supuesto, Iván Israel Machicado. Más bien, gracias a ti por ese esfuerzo y ese tiempo que tú te has dedicado en poder hacer los ejercicios y en capacitarte sin la gimnasia cerebral. Y aquí los resultados. Pues muchas gracias por tu participación, Iván Israel Machicado. Muchas gracias. Pero claro, no tenía que faltar las felicitaciones, la participación de la directora de neuropedagogía en Bolivia. Por lo cual quiero invitar a la licenciada Nelly Pamela Barriga Ortiz, quien el día de hoy va a brindar esas palabras para este grupo hermoso, grupo en Santa Cruz de la Sierra, que el día de hoy se gradúa y tiene su certificado tan anhelado. Bueno, Aleante, licenciada Nelly, con sus palabras. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, a todo el personal de Sinaxis, a nuestro gerente general, pero sobre todo a cada uno de nuestros usuarios que el día de hoy son protagonistas de esta noche tan especial y a sus familias. Hoy solo tengo la alegría de poder felicitarlos y agradecerles por la confianza que han puesto en Sinaxis en el equipo de Sinaxis, en su neuropedagoga, quien ha sido la persona que los ha llevado a lograr el resultado, pero el esfuerzo es de cada uno de ustedes. Cada uno ha entrenado, cada uno se ha esforzado hasta lograr el objetivo, que lógicamente no es fácil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Y esta noche están aquí recibiendo ese premio, recibiendo esa alegría de poder ser parte de nuestra familia sináptica y de nuestro grupo selecto de lectores sinápticos. Así que estoy muy feliz, les envío un gran abrazo virtual y les agradezco por todos los momentos que han pasado con nosotros, por sus experiencias, por sus testimonios, por la evaluación final que me han regalado un pedacito también de ustedes y de poder ver lo maravilloso que es nuestro programa en cada uno de ustedes. Así que los felicito y los abrazo. Disfruten de esta noche tan especial. Muchas gracias, licenciada Nelly. Un fuerte aplauso para la licenciada Nelly Pamela Barriga Ortiz, la directora de neuropedagogía en Bolivia, quien pues ha podido capacitar también ese grupo de neuropedagogas que tenemos nosotros. Así que felicidades Santa Cruz por contar con un excelente equipo de trabajo que el día de hoy pues ha formado esos poderosos lectores sinápticos. Pero también quisiera invitar a alguien muy importante, por supuesto, que el departamento de marketing es importante porque él ha sido quien ha llegado al corazón de cada uno de ustedes. Ha llegado a sus hogares, poderles brindar toda la información precisa, ordenada, para que en el momento ustedes puedan el día de hoy disfrutar de habilidades que como el día de hoy lo han dicho, pues eran tal vez increíbles. Por lo cual quiero invitar al licenciado Edison Muñoz, quien es director del departamento de marketing en Santa Cruz de la Sierra. Adelante, licenciado Edison Muñoz, con sus palabras de felicitación para este equipo, este grupo que se gradúa el día de hoy. Bueno, nuevamente, buenas noches para todos. Y pues hoy Sinastis está cumpliendo sus resultados, donde a través de este entrenamiento neurovisual potenciamos el talento cerebral de los humanos, desarrollando habilidades de superaprendizaje y esto nos va a permitir enfrentarnos a este mundo competitivo de cambios constantes, de nuevas tecnologías, facultades, académicas, personales y profesionales. Gracias a nuestro sistema de capacitación, los problemas de falta de concentración, retención, atención, son unos obstáculos que quedan en el pasado. Y por medio de la lectura sinástica, el ser humano está dando un paso adelante, evolucionando todos los métodos de aprendizaje tradicionales. Agradezco a todas las personas que han depositado confianza en el departamento de marketing inicialmente, porque en algún momento fuimos los intermediarios del comienzo al gran cambio y al desarrollo de un nuevo camino a través de la lectura. Igual también agradezco al departamento de neuropedagogía, pues con la dedicación que ponen a cada uno de nuestros usuarios para lograr un objetivo. E invito a todas las personas que en este momento que están en esta sala, compartiendo esta certificación, ser intermediarios de nuestro programa de capacitación para llegar a esas personas que todavía no nos conocen y para que empiecen también este proceso y tengan un excelente resultado como los que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el licenciado Edis O. Muñoz. Muchas gracias más bien por ese, por haber formado ejecutivos de calidad, ejecutivos de élite, así poder llegar también, como decíamos, al corazón, a los pensamientos, llegar a las familias bolivianas, a las familias en Santa Cruz de la Sierra. Bien, pero por supuesto todo empezó, todo tuvo un inicio en Santa Cruz, todo tuvo un inicio en Bolivia, y ese inicio fue en el corazón, en el sueño de alguien muy especial, alguien muy particular, que quiero dar la bienvenida y quiero dar paso para sus palabras. Y ese es el licenciado Juan Carlos Sánchez, quien es nuestro director general de SINAP y CESAREL en Bolivia, en Perú y también en República Dominicana. Para lo cual, quiero invitar al señor Juan Carlos Sánchez para las palabras de felicitación y aliento a este grupo en esta dieciséisava graduación virtual en Bolivia. Adelante, licenciado. Muy buenas noches. Bueno, primero que todo, en nombre de nuestro presidente, el señor Hernando Romero, que está en Colombia, de todo el departamento de marketing, neuromercadeo, pedagogía, administración, pues felicitarlos por el dobro alcanzado. En el año 2005 tuve la fortuna de conocer un paraíso llamado Santa Cruz, Bolivia, y en ese tiempo yo me dije, oiga, Santa Cruz, donde los sueños se hacen realidad. Y cuando regresé nuevamente a este país, comenzamos labores el 26 de enero del 2010 con SINAP y CESAREL, donde, pues bueno, ya cumplimos 11 años. Y desde aquí de Bolivia, con gente boliviana, hemos crecido, estamos en La Paz, Cochabamba, Tarija, pero hemos llevado también gente a Perú, a República Dominicana. Y algo bien bonito, mire, debido a la pandemia tuvimos que reinventarnos, fue un trabajo en equipo, fue un trabajo de todo el personal, fue un trabajo incluso de ustedes como usuarios, y estamos llegando a sitios donde antes no hacíamos presencia, y muy difícil íbamos a hacer presencia por la logística. Pero hoy con estas plataformas tenemos usuarios en Sucre, tenemos usuarios en Oruro, tenemos usuarios en Montero, tenemos usuarios en Villamontes, en Potosí, en Trinidad, en muchas regiones. Incluso anoche tuvimos una gran alegría al tener usuarios certificados de México y de España, que aunque estábamos en horario nocturno, aquí 7 o 8 de la noche en España a las 2 de la mañana ya estaban presentes. Entonces es algo bien bonito y sigo diciendo lo mismo. Aquí en Bolivia los sueños se hacen realidad. Ustedes acaban de culminar un sueño como lo decían, no lo veían posible, pero lo hicieron realidad con su trabajo y su esfuerzo. Así que los felicito, disfruten, y van a ver que lo que decimos, 5 mil palabras con el 100% de comprensión en un minuto, nos hemos quedado cortos para los resultados que ustedes obtienen y que van a ver a continuación. Felicitaciones y muchas gracias. Un fuerte aplauso para el señor Juan Carlos Sánchez Castellano, nuestro director general en Bolivia. Muchas gracias por sus palabras, y gracias por haber hecho caso a ese corazón, a esos sueños y el día de estar acá, porque hoy tenemos una graduación más después de 11 años de trabajo. Pues bien, llegó el momento que tanto estaban esperando, para la cual yo les pido, por favor, que puedan encender sus cámaras. Esas camaritas necesitamos conocerlos, necesitamos verlos bien, porque vamos a empezar la entrega de certificados en esta dieciséisava graduación virtual que tenemos en Bolivia. Por lo cual, quisiera invitar a la licenciada Nelly que nos pueda compartir el certificado, y dice de esta manera. Vamos a leerlo. Sinapsis SRL de Bolivia, certifica que terminaste el programa de lectura rápida y sináptica leyendo a más de 5.000 palabras por minuto con una comprensión total de lo leído, lo cual te acredita como un profesional en lectura sináptica. Expiende a los 24 días del mes de marzo del año 2021. directora de neuropedagogía en Bolivia y firmado también por la neuropedagoga de la filial. Entonces, empecemos la entrega de los certificados. Y dice así, quiero empezar obviamente nombrando a esta certificación de usuarios profesionales en la lectura sináptica. Y quiero nombrar, felicitar a nuestro primer graduado, y su nombre es Jason Andrés Alonso Arizmendi. Jason Andrés Alonso Arizmendi, que es estudiante del Colegio Eduardo Avaroa en Oruro, que empezaste con 77 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con 5.100 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Jason Andrés Alonso Arizmendi, un abrazo y muchísimas felicidades. También queremos felicitar y nombrar a Bruno Virreira, Bruno Virreira Cerrate, que es estudiante del Colegio Cristo Rey en Santa Cruz, que empezaste con 44 palabras por minuto, 100 de la comprensión, y terminaste con 5.152 palabras por minuto, con el 100% de la comprensión. Bruno Virreira Cerrate, un abrazo y muchísimas felicidades. Nombrar y felicitar también a nuestra siguiente graduada, y su nombre es Ingrid Pamela Verdeja Herbas, que es de la ciudad de Santa Cruz, que empezaste con 77 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste tu programa con 5.200 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Ingrid Pamela Verdeja Herbas, muchas felicidades. También quisiéramos mostrar y felicitar a Diego Esteban Alonso Arizmendi, que es estudiante del Colegio Niceto Arce en Oruro, que empezaste con 53 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 5.367 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Diego Esteban Alonso Arizmendi, un abrazo y muchísimas felicidades. Nombrar también a nuestro siguiente graduado. Su nombre es Nicolás Sebastián Arroyo Pinto, y de la ciudad de Santa Cruz, que empezaste el 5 en 53 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste tu programa con 5.367 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Nicolás Sebastián Arroyo, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Camila Lisbeth Mollo Guaita, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 64 palabras por minuto, 20 de la comprensión, más terminaste con 5.420 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Camila Lisbeth Mollo Guaita, un abrazo, muchísimas felicidades. También quisiéramos nombrar a nuestra siguiente lectora sináptica, Clarita Alexandra Vera Terceros, que es estudiante de medicina de la Católica, y empezaste con 99 palabras por minuto, 100 de la comprensión, y terminaste con una hermosa velocidad de 5.425 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Clarita Alexandra Vera Terceros, Muchas felicidades. Queremos felicitar y nombrar a nuestra siguiente profesional en la lectura sináptica, y ella es Miriam Flores Choquevire, estudiante de la Universidad Nacional Ecológica en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 95 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 5.616 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, muchísimas felicidades, Miriam Flores Choquevire. También quisiéramos nombrar, abrazar, felicitar a Olvi Leaños Montaño, que es médico cirujano en la ciudad de Santa Cruz, que empezaste con 110 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 5.624 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Olvi Leaños Montaño, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar, felicitar, abrazar desde aquí a Brad Filigrana Lazarte, que es estudiante del Colegio Sinaí en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 114 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con una velocidad de 5.740 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Brad Filigrana Lazarte, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar, felicitar a Sergio David Alvarado Helvingens, que empezaste con 160 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con una velocidad de 5.768 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Sergio David Alvarado Helvingens, un abrazo y muchísimas felicidades. Quisiéramos nombrar también a Rui Mamani Limachi, de la Ciudad de La Paz, que empezaste con 160 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con una excelente velocidad de 5.805 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Rui Mamani Limachi, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a José Luis Rojas Roca, que empezaste con 154 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 5.820 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. José Luis Rojas Roca, director del colegio, pues un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos felicitar a nuestro siguiente profesional en la lectura sináptica, y ella es Stephanie Michelle Obando Nina, estudiante del Colegio Adventista en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 141 palabras por minuto, 20 de la comprensión, y terminaste con una velocidad de 5.930 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, Stephanie Michelle Obando Nina, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar, felicitar a Selene Melinda Vallejos Herrera, estudiante del colegio, profesor Manuel Serafín Rodríguez Ayala II, en Santa Cruz, que empezaste con 123 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con 5.936 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Selene Melinda, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Joel Jeremy Galvis Jaimes, que empezaste leyendo 164 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 5.985 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Joel Jeremy Galvis Jaimes, un abrazo y muchísimas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a nuestra siguiente lectora sináptica, y ella es Lisbeth Pérez González, estudiante de la ciudad de Monteagudo, en Sucre. Qué lindo, que empezaste con 180 palabras por minuto, 60 la comprensión, y terminaste con 6.078 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Lisbeth Pérez González, un abrazo hasta Sucre, y muchas felicidades. También quisiéramos felicitar y nombrar a Julio César Liendre Beizaga, estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Aquino, en Laudabola, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 87 palabras por minuto, 60 la comprensión, y terminaste con 6.100 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Julio César Liendre Beizaga, un abrazo, muchas felicidades. Quisiéramos nombrar y felicitar también a Sofía Victoria, Calderón Torrico, estudiante del Colegio Gran Paititi en Santa Cruz, que empezaste con 109 palabras por minuto, 60 la comprensión, y terminaste con 6.120 palabras por minuto, comprendiendo el 100%. Sofía Victoria Calderón Torrico, muchas, muchísimas felicidades. También quisiéramos abrazar y felicitar a Alex Alavi, que es estudiante del Colegio Eres del Chaco, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 41 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con una velocidad hermosa de 6.135 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, Alex Alavi, y muchas felicidades. También quisiéramos felicitar y nombrar a nuestra siguiente profesional en la lectura sináptica. Claro que sí, ella es Jocelyn Rojas Crespo, estudiante del Colegio Aratei en Santa Cruz, que empezaste con 92 palabras por minuto, 60 la comprensión, y terminaste con 6.152 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Jocelyn Rojas Crespo, un abrazo, muchas felicidades. Y también quisiéramos continuar y nombrar al Luis Ignacio Chata Vargas, estudiante del Colegio Gabriel René Moreno, en Comarapa, en Santa Cruz, que empezaste con 135 palabras por minuto, 20 la comprensión, pero mira, terminaste con 6.180 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Increíble, hermoso, hermosa velocidad con la que tú estás acabando. Luis Ignacio Chata Vargas, muchas felicidades. También quiero nombrar a John Jairo Bonilla Mejía, estudiante del Colegio Mateo Pulgis, en Santa Cruz, que empezaste con 108 palabras por minuto, 80 la comprensión, y terminaste con 6.195 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. John Jairo Bonilla Mejía, un abrazo, muchas felicidades. También quisiéramos nombrar al siguiente profesional en la lectura sináptica, y él es José Esteban Carballo Carballo, estudiante en la Universidad Autónoma del Beni. Qué lindo, ya tenemos del Beni también un graduado, que empezó leyendo 182 palabras por minuto, 20 la comprensión, y terminaste con 6.195 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. José Esteban Carballo Carballo, abrazos hasta el Beni, y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Nayit Lenny Choquequispe, estudiante del Colegio Bolivia Holanda, en Santa Cruz, que empezaste leyendo 129 palabras por minuto, 60 la comprensión, y terminaste con 6.195 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Nayit Lenny Choquequispe, un abrazo y muchísimas felicidades. Quisiéramos nombrar también a Yanet Ogueda Virreira, estudiante de la UTEPSA en Santa Cruz, que empezaste con 97 palabras por minuto, 40 la comprensión, y terminaste con 6.246 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Yanet Ogueda Virreira, muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Narita Vallejos Herrera, estudiante de Comunicación Social, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en Santa Cruz, que empezaste con 109 palabras por minuto, 20 de la comprensión, y terminaste con 6.280 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, Narita, y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar a nuestro siguiente lector sináptico, y él es José Ramón Cadena, él es ingeniero electrónico en la ciudad de Tarija, un abrazo para Tarija. Le empezó leyendo 377 palabras por minuto, 80 la comprensión, y terminaste tu programa con una velocidad de 6.282 palabras por minuto, con una comprensión total del 100%. José Ramón Cadena, Un abrazo y muchas felicidades. Quisiéramos nombrar a nuestra siguiente profesional en la lectura sináptica, y ella es Katia Berenice Arancibia Fernández, quien es médico de profesión en Santa Cruz de la Sierra. Empezaste con 207 palabras por minuto, 80 la comprensión, y terminaste con 6.348 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Katia Berenice Arancibia Fernández, Un abrazo y muchas felicidades. Quisiéramos nombrar también a nuestra siguiente profesional en la lectura sináptica, es la profesora Esperanza Rivero Zurtado en Santa Cruz, que empezaste con 82 palabras por minuto, 60 la comprensión, y terminaste con 6.540 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, profe, Esperanza Rivero Zurtado, y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar a Jimena Menacho Moreno, quien es médico de profesión en Santa Cruz de la Sierra, y empezaste con 175 palabras por minuto, 40 la comprensión, y terminaste con 6.564 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Jimena Menacho Moreno, un abrazo hasta Santa Cruz, y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar a nuestra siguiente profesional en lectura sináptica, y él es Samuel Quino Cusi, en la ciudad de La Paz, que empezaste con 124 palabras por minuto, 20 de la comprensión, y terminaste con 6.564 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Samuel Quino Cusi, un abrazo y muchas felicidades. Quisiéramos seguir nombrando, y vamos con más profesionales en la lectura sináptica, y ella es Carola Espinosa Melgares, estudiante de la Universidad Autorva, Gabriel René Moreno en Santa Cruz, que empezaste con 118 palabras por minuto, 60 la comprensión, y terminaste con 6.690 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Carola Espinosa Melgares, un abrazo y muchas felicidades. Quisiéramos nombrar también y felicitar a Matías Samuel Pérez Franco, estudiante del Colegio Uboldi en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 212 palabras por minuto, 80 la comprensión, y terminaste con 6.700 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, Matías Samuel Pérez Franco, con muchas felicidades. Quisiéramos nombrar también a Casey Dalen Bonilla Mejía, quien es ingeniera petrolera en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 109 palabras por minuto, 80 la comprensión, y terminaste con 6.755 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Casey Dalen Bonilla Mejía, un abrazo, muchas felicidades hasta Santa Cruz. Quisiéramos nombrar también a Cristian Santiago Melgar Rodríguez, estudiante del Colegio Bellas Artes en Santa Cruz, que empezaste con 126 palabras por minuto, con una comprensión mínima, y terminaste el programa con 6.920 palabras por minuto, con el 100% de la comprensión. Cristian Santiago Melgar Rodríguez, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar a Luis André Rodríguez Rivera, que es estudiante del Colegio Angloamericano en Cochabamba, que empezaste con 193 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 7.092 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, Luis André Rodríguez Rivera y muchas felicidades. Quisiéramos nombrar también y felicitar a Luz Nathalie Rosales Morón, quien es estudiante del Colegio Henry Prince en Santa Cruz, que empezaste con 74 palabras por minuto, 60 a la comprensión, y terminaste con 7.192 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de todo lo que lees. Luz Nathalie Rosales Morón, un abrazo y muchas felicidades. Gracias. Un abrazo también y felicitar a Saíd Gonzalo Molina Saenz, estudiante del Colegio Unidad Educativa del Ejército en Cochabamba. Un abrazo hasta Cochabamba, que empezaste con 165 palabras por minuto, 80 a la comprensión, y terminaste con 7.405 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Saíd Gonzalo Molina Saenz, un abrazo y muchas felicidades. Felicitar también a María René Paticú Yusupi, estudiante de Derecho en Lanur en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 190 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con una velocidad de 7.548 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo María René y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Stephanie Balcazar Jaro, que empezaste con una velocidad de 108 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con una preciosa velocidad de 7.660 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo Stephanie Balcazar Jaro, estudiante del Colegio José Malki en Santa Cruz. Nombrar también y felicitar a la siguiente profe de la lectura sináptica en esta dieciséisava graduación de lectores sinápticos en Bolivia, y quería nombrar a Adriana Espinosa Chambi, estudiante del Colegio Albert Einstein en Cochabamba, que empezaste con 119 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con 7.744 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, muchas felicidades Adriana Espinosa. También queremos nombrar y felicitar a Anaís Luisa Calderón Torrico, también del Colegio Paititi en Santa Cruz, que empezaste con 191 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 7.800 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Anaís Luisa Calderón Torrico, un abrazo, muchas felicidades. Felicitar también a Andrés Aldrin Serrano Quiroga, estudiante de Ingeniería Civil en la Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 115 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con 7.935 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Andrés Aldrin Serrano Quiroga, abrazos y muchas felicidades. Felicitar también otra vez hasta Villamontes en Tarija, y quiero felicitar a David Mejía Gorena, estudiante del Colegio Boquerón, ahí en Villamontes, que empezaste leyendo 150 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 7.935 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de todo lo que lees. Villamontes, Tarija, un abrazo a esa querida tierra que tenemos en Bolivia. Felicitar también a Alexander Waldir Aguilar Gutiérrez, al profesor Alexander que empezaste con 145 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con 7.980 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Profe Alexander, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Yanine Liliana Fernández Torrico, estudiante del Colegio Gabriel René Moreno, que empezaste con 137 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 8.120 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de todo lo que lees. Yanine Liliana Fernández Torrico, un abrazo y muchas felicidades hasta Santa Cruz. Felicitar también, por supuesto, a la siguiente profesional en lectura sináptica, Raquel Céspedes Carballo, estudiante de medicina de la Universidad Evangélica Boliviana, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 97 palabras por minuto, 100 de la comprensión, y terminaste con una velocidad de 8.220 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de todo lo que lees. Raquel Céspedes Carballo, abrazos y muchas felicidades. Felicitar también a Fernando Céspedes Carballo, que es estudiante de veterinaria y zootecnia, en la Gabriel René Moreno, que empezaste con 151 palabras por minuto, 100 de la comprensión, y terminaste con 8.260 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo, Fernando Céspedes Carballo, y muchas felicidades. Queríamos nombrar y felicitar también a Cristian Reinaldo Obando Nina, estudiante del Colegio Elena de Beis, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 131 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 8.445 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Cristian Reinaldo Obando Nina, un abrazo, muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Gabriela Espinosa Chambi, estudiante del Colegio Albert Einstein, en Cochabamba, otra vez, con una velocidad, empezaste con 215 palabras por minuto, 20 de la comprensión, y terminaste con 8.456 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Un abrazo hasta Cochabamba, al Colegio Albert Einstein, Gabriel Espinosa Chambi. También felicitar a Benjamín Bellot Lazarte, que es estudiante de Ingeniería Industrial, en la Universidad Mayor de San Simón, en la ciudad de Cochabamba, que empezaste con 122 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 8.520 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Benjamín Bellot Lazarte, un abrazo hasta Cochabamba, y muchas felicidades. Quisiéramos nombrar también a Iván Israel Machicado, ese economista en la ciudad de La Paz, que empezaste con 220 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 8.520 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Iván Israel Machicado, abrazos y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Rodrigo Agustín Bellot Lazarte, estudiante del Colegio América en Cochabamba, que empezaste con 122 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 8.700 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de todo lo que lees. Rodrigo Agustín Bellot Lazarte, un abrazo hasta Cochabamba, y muchas felicidades. Felicitar y nombrar también a Alexia Natalia Guareva Rivero, que es estudiante de arquitectura en la Unifrace, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 109 palabras por minuto, 100 de la comprensión, y terminaste con 8.940 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de todo lo que lees. Alexia Natalia Guareva Rivero, un abrazo y muchas felicidades. Felicitar y nombrar también a John Edmilson Aguilar Sakaka, que empezaste leyendo con 135 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 9.377 palabras por minuto, con una comprensión total del 100%. John Edmilson, un abrazo y muchas felicidades. Felicitar también a nuestro siguiente lector sináptico, y él es Matías Ortiz Durán, estudiante del Colegio Mayor San Pablo, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 99 palabras por minuto, 20 de la comprensión, y terminaste tu programa con 9.600 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Matías Ortiz Durán, abrazos y muchas felicidades. Nombrar también a Natalie Silva Susano, estudiante de auditoría en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 192 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con, vamos, 10.120 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Natalie Silva Susano, un abrazo, muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a Luciana Esther Mejía Aguilar, estudiante del Colegio Nuestra Señora de Itatí, en La Paz, que empezaste con 320 palabras por minuto, 120 de la comprensión, y terminaste con 10.580 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Luciana Esther Mejía, una, muchas felicidades. Nombrar y felicitar también a Alan Sellier Machaca Hualpa, estudiante del Colegio Colchani en La Paz, que empezaste con 123 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste tu programa con 10.580 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Alan Sellier Machaca, un abrazo y mil felicidades. Felicitar también y nombrar a nuestra siguiente profesional en lectura sináptica, y ella es Annie Stephanie Avellaneda Torres, estudiante de la Universidad Gabriel René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra, empezaste con 175 palabras por minuto, 40 de la comprensión, y terminaste con 11.260 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Annie Stephanie, un abrazo y muchas felicidades. También felicitar a Patricia Cuellar Vargas, estudiante del Colegio Río Nuevo, en Santa Cruz, que empezaste con 185 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 12.500 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Patricia Cuellar Vargas, abrazos y muchas felicidades. Nombrar también y felicitar a Carlos Nahum Arredondo Vázquez, Teología de la Universidad de Hebrón, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 205 palabras por minuto, 80 de la comprensión, y terminaste con 16.160 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Carlos Nahum Arredondo Vázquez, un abrazo y muchas bendiciones, y muchas felicidades. También nombrar y felicitar a Edward Anthony Catacora Ortiz, estudiante del Colegio San Carlos, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 302 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 16.890 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de todo lo que lees. Edward Anthony Catacora Ortiz, abrazos y muchas felicidades. Nombrar también y felicitar a nuestra siguiente profesional en lectura sinensión, ella es Lisette Paula Aguilar Sacaca, estudiante de medicina en La Quino, en Santa Cruz de la Tierra. Empezaste con 172 palabras por minuto, 60 de la comprensión, y terminaste con 18.360 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Lisette Paula Aguilar, un abrazo y muchas felicidades. También quisiéramos nombrar y felicitar a nuestra siguiente profesional en lectura sinensión, y ella es Andrea Cuellar Vargas, estudiante del Colegio Río Nuevo, en Santa Cruz de la Sierra, que empezaste con 172 palabras por minuto, con 40 de la comprensión, y terminaste con 22.840 palabras por minuto, comprendiendo el 100% de lo leído. Andrea Cuellar Vargas, abrazos y muchas, muchísimas felicidades. Y por supuesto está, y nombrado al señor Emir Eduardo Romancho, que del Colegio Americano, en la ciudad de Oruro, un abrazo hasta Oruro, que empezó leyendo con 140 palabras por minuto, una comprensión mínima, 10%, y terminaste con 43.300, comprendiendo el 100% de lo leído. Y por supuesto, ahí están nuestros graduados, en esta dieciséisava grabación virtual que tenemos en Bolivia, y un fuerte aplauso para todos ustedes, bien merecido, muy bienvenido, por supuesto, profesionales en la lectura sináptica, pues por supuesto que ha sido un logro para todos y cada uno de ustedes. Ha sido una aventura el haber podido estar en estos seis meses de potenciamiento cerebral, llegando a velocidades que ustedes jamás habían pensado antes llegar. Así que muchísimas, muchísimas felicidades. Y por supuesto, no tiene que faltar poder nombrar algunas personas, algunos usuarios que se han destacado en estos meses de entrenamiento que han tenido. Yo quisiera también nombrar algunos que por algunas características hemos querido tal vez darles alguna mención especial. Y para lo cual quisiera nombrar y leer este diploma especial que dice así, que dice de esta manera. Y es una sorpresa. Dice así, Diploma al Mérito otorgado para Luciana Ester Mejía Aguilar. ¿Por qué? Tu capacidad, Luciana, para conseguir, para seguir instrucciones en la metodología del programa, te permitió cruzar la línea entre la meta y el logro. Por eso, alcanzando la mejor disciplina. Por eso, Luciana Ester Mejía Aguilar, un fuerte aplauso para Luciana. Quiero invitar a todos que podamos felicitar a Luciana. Y claro, nos gustaría escuchar también las palabras de Luciana Ester Mejía Aguilar. Adelante, Luciana. El micrófono. Gracias. Muy buenas noches a todos. Yo cuando comencé el programa no tenía muchas expectativas de lograr un nivel tan alto, como muchos otros no creía que se podría llegar a un nivel así, pero con esfuerzo, disciplina, todo se logra. Y además que sirve mucho para los estudios, para la vida cotidiana, y que ayuda a disfrutar más de la lectura para tener un mejor rendimiento. Gracias. Gracias a ti, Luciana. Un fuerte aplauso. Y verdad, ese es el testimonio de muchos, ¿cierto? La constancia, la disciplina, te ha caracterizado. Así que, pues, muchas felicidades. También quisiéramos nombrar a alguien más. Por supuesto. Ahí dice así este diploma. Diploma al mérito otorgado orgullosamente a Esperanza Rivero Hurtado. Mira, Esperanza, tu capacidad para mantenerte constante en tu propósito, te permitió alcanzar ese resultado en medio de la adversidad, logrando la mejor perseverancia. Por lo cual, Esperanza Rivero Hurtado, aquí tienes ese diploma al mérito bien merecido para ti. Un fuerte aplauso para Esperanza. Fuerte aplauso. Claro que sí, Esperanza, no tienen que faltar tus palabras. Adelante, Esperanza, nos gustaría escuchar tus palabras. Buenas noches. Sí, yo también cuando empecé, no creía que iba a llegar a ese, a esa cantidad de palabras, leídas por un momento, pero un tiempo me retiré, pero nuevamente volví, por cuestiones personales me retiré, pero volví nuevamente. Y ahí logré terminar el programa y me siento muy contento. contentos estamos nosotros, Esperanza, de tenerte en la familia de Sinapsis, así que un abrazo y muchas felicidades, y a la familia también, que por supuesto te acompaña el día de hoy, en un momento tan importante para ti. Felicidades, Esperanza, y a seguir capacitándose con Sinapsis, y a perseverar en todo lo que se vaya a emprender. Pero también quisiéramos escuchar a alguien más, y dice así este diploma. Diploma al mérito otorgado a Emir Eduardo Román Choque. Tu dedicación, Emir, con los libros, mira, te han convertido en un lector sináptico con la habilidad de expandir tu mente a nuevas ideas. Eso tienes que tenerlo bien claro, por lo cual has alcanzado el mejor hábito de lectura. Emir, un fuerte aplauso para Emir. Aquí tenemos entonces a la joven Emir, que seguramente está un poco sorprendido, pero por supuesto queremos escuchar las palabras de Emir. Adelante. No tengo palabras para describir esto, pero me siento muy orgulloso de haber alcanzado este nivel de lectura, y muchas gracias. Muchas gracias. A ti las gracias, Emir, y a toda tu familia, como tú lo has dicho, de haber confiado en Sinapsis. Pues muchas felicidades, por supuesto que sí. Claro que sí, si tendríamos que nombrar a cada uno de ustedes por las características, pues obviamente estamos toda la noche. Son ustedes los que se han ganado cada una de las características, en la perseverancia, en la disciplina, el hábito de lectura, en el carácter, han formado, carácter, han formado, obviamente, ese hábito de lectura que todos queremos tener. Así que a explotar todas esas habilidades que ustedes tienen. Y por supuesto, quisiéramos hacer el siguiente, la siguiente mención especial. Y para eso quisiera nombrar a los tres primeros lugares de velocidad que hemos tenido en esta dieciséisava graduación virtual en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que hoy le corresponde a Santa Cruz. Y dice así, quiero leerlas, Sinapsis SRL de Bolivia otorga la presente mención de plata para Lisette Paula Aguilar Zacaca, quien transformaste tu lectura tradicional en una lectura sináptica llegando a una velocidad, vamos, de dieciocho mil trescientas sesenta palabras por minuto, con una comprensión total de al cien por ciento. Por lo cual, firmado por el señor Juan Carlos Sánchez Castellanos, gerente general de Sinapsis SRL en Bolivia, al veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno. Lisette Paula, un fuerte aplauso por esta mención que tenemos especial para ti, haber conseguido una preciosa velocidad, y por supuesto, no tenían que faltar tus palabras. Gracias, Lisette Paula Aguilar. Adelante, nos gustaría... Bien, podemos, mientras va conectando un poco, parece que tienen alguna situación con su micrófono. Quiero también invitar a la siguiente, a la siguiente usuaria, a la siguiente campeona en velocidad en esta grabación que tenemos aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y dice de la siguiente manera, Sinapsis SRL de Bolivia otorga la presente, la presente mención de oro, a Andrea Cuellar Vargas, que transformaste tu lectura tradicional en lectura sináptica, llegando a una velocidad impresionante de veintidós mil ochocientas cuarenta palabras por minuto, con una comprensión total del cien por ciento. firmado por el señor Juan Carlos Sánchez Castellanos, gerente general de Sinapsis SRL en Bolivia, el veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno. Un aplauso para Andrea, por supuesto que sí, Andrea Cuellar Vargas, un fuerte aplauso para ti, pues muchas felicidades haber logrado algo tan impresionante. Andrea Cuellar Vargas, nos gustaría escuchar tus palabras. Adelante, primero que nada agradecer a mis padres por estar siempre ahí apoyándome. Gracias a los directores, a mi licenciada, a Gueda Manayra, y a todos por estar siempre conmigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Fuerte aplauso, Andrea. Muchas felicidades por haberte esforzado y por haber sacado una velocidad pues muy buena, impresionante, y a no bajar esa velocidad y a continuar leyendo muchos libros. Y por supuesto, no tenía que faltar esa mención especial para quien en esta graduación ha llegado a una velocidad impresionante de más de cuarenta y seis mil palabras por minuto. Y queremos nombrar al joven Emir Eduardo Román. Y dice así tu certificado, otorga la presente mención de diamante a Emir Eduardo Román Choque, que empezaste con, transformaste tu lectura tradicional en una lectura sináptica, llegando a una velocidad de cuarenta y tres mil trescientas veinte palabras por minuto, con una comprensión total del cien por cien. No, pues si lo vemos a Emir feliz, firmado por el señor Juan Carlos Sánchez Castellanos, gerente general de sináptica, CSRL, en Bolivia, el veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno. Emir, un fuerte aplauso para ti, de verdad que has ganado, de verdad, el respeto, la admiración de todos los que estamos hoy acá. Emir, nos gustaría escuchar tal vez un poco de tus palabras. Adelante, Emir. la verdad estoy muy sorprendido de haber alcanzado este nivel de lectura y agradecer en primer lugar a mi licenciada Agueda Manaíra por haberme sacado adelante. agradecer también a mis padres que se sacrificaron por mí para que yo pueda ingresar a este curso de sinapsis. también agradezco a la institución de sinapsis por haberme dado esta oportunidad. muchas gracias. Gracias a ti. muchas gracias, muchas felicidades, un fuerte aplauso para Emir, Eduardo, Román, Choc y de verdad, pues el apoyo de la familia, el apoyo de todos ustedes ha sido importante para que el día de hoy tus hijos, tu familia, tú mismo puedas haber experimentado este cambio radical en tu lectura, en tu comprensión, un cambio radical en tu forma de ser, porque esto va a cambiar hasta tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu nivel cultural. Hemos mejorado con todo este potenciamiento cerebral, por supuesto. Así que queda más de dar un fuerte aplauso a todos, a todos ustedes. muchas felicidades porque todos los que estamos aquí son campeones en la lectura cináptica. Felicidades a nuestros queridos graduados y profesionales en la lectura cináptica. Y por supuesto, no tenía que faltar algo importante, la foto del recuerdo. Por eso, quisiera por favor invitar a todos a que puedan prender sus camaritas, prendan su cámara, ahí sí, ahora sí es muy importante, no puede salir solo tu nombre, tiene que salir esa carita hermosa que tienes de felicidad, de haber conseguido un logro más en tu vida. Así que te necesitamos para que tú puedas encender. Enciende tu cámara porque necesitamos sacar una foto, el recuerdo, en esta dieciséisava grabación virtual de lectores cinápticos en Bolivia. Entonces, licenciada Nelly, adelante, les cedo el lugar. Bueno, les voy a tomar entonces una foto, por favor sonrían todos en la pantalla que estén con su cámara prendida para que puedan salir en esta noche. Ya va la primera pantalla, tenganme un poquito de paciencia porque son cuatro, entonces vamos a ir avanzando, vamos con la segunda, sigan sonriendo, por favor. Vamos con la tercera, sigan sonriendo, no sabemos en qué pantalla están, entonces paciencia, y ahora sí vamos por la última sonrisa, por favor, sonrían. Listo, ya está completa la foto, muchísimas gracias, y que tengan una buena noche, felicidad. Gracias, licenciada, un fuerte aplauso, señores, graduados, vemos a las familias felices, hemos visto globos, hemos visto alegría, hemos visto felicidad, característica de una bella tierra de Santa Cruz, con tanta alegría, y algarabía, así que muchas felicidades a Tarija, felicidades a Oruro, felicidades a Cochabamba, que el día de hoy también han estado presentes en esta graduación especial en Santa Cruz, por lo cual, muchas felicidades, ya saben, esto es el inicio, familia, este es el inicio de todo, no es el final de un curso, no es el final de un programa, no es el final de un entrenamiento, es el inicio de algo espectacular que está viniendo a tu vida, a tu familia, aprovechalo, sácale el jugo, y empieza a formar ese hábito de lectura que siempre has querido tener. No es más, esta noche ha culminado, si bien es cierto, sí, hemos terminado nuestra graduación en Santa Cruz, y no quiero retirarnos, no queremos irnos sin felicitar a todos y cada uno de ustedes, han llegado ustedes a marcar el corazón de la neuropedagoga, el corazón del equipo de marketing, nuestros corazones en sinapsis, por lo cual ustedes son familia, el día de hoy nosotros los consideramos nuestra querida familia, y por lo cual ustedes también consideren a nosotros su familia, cuenten con nosotros para todo lo que deseen, estamos aquí siempre para servirles. No es más, muy buenas noches, que Dios me los bendiga muchísimo, un beso en el corazón, y un abrazo virtual para todos.